Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a Magiblog.tk Hoy os traigo el mazo de Víctor Valcárcel, es decir que estamos en el mazo del suscriptor que me envía un mazo de Lutri y Lutri como compañero impide que en tu mazo lleves dos copias de una misma carta a menos que sea tierra, de las tierras si puedes llevar las tierras que quieras pero el resto de cartas tienes que llevar como máximo una copia y por eso estáis viendo esta marabunta de cartas distintas en una azul negra, es decir, Dimir de Control que la Dimir de Control siempre ha estado ahí en un segundo plano en estándar y siempre ha sido suficientemente buena, de hecho muchos de vosotros la jugáis porque además es un mazo bastante budget en el fondo y bueno, porque ¿qué tiene el azul? Los mejores counters, bueno casi los únicos ¿qué tiene el negro? Los mejores remogers, ¿no? Si juntas las dos cosas pues te tiene que salir obligatoriamente un mazo de control bastante decente Obviamente para este vídeo no voy a hacer un deck tech explicando carta por carta porque estaríamos todo el día aquí explicando las cartas así que simplemente debajo del vídeo en la descripción os dejo el listado completo del mazo para que lo podáis exportar a Magic Arena y lo que vamos a hacer es jugarnos unas partiditas y disfrutarlo lo máximo posible pero antes de eso os comento ¿es muy problemático no llevar más de una copia de cada carta en este mazo? Sí, obviamente hace que el mazo sea bastante peor lógicamente tú quieres llevar de las mejores cartas las cuatro copias que te posibilita el juego, ¿verdad? Entonces llevar solamente una copia de las mejores cartas y luego una copia del resto de cartas que no son tan buenas como las mejores, ya me entendéis pues va a hacer que el mazo sea un poco peor en ese sentido pero la idea es compensarlo con Lutri porque Lutri es como una especie de octava carta en tu mano inicial las manos iniciales son de siete cartas pero al tener Lutri en el banquillo como compañero lo puedes jugar desde ahí es una octava carta y Lutri como copia instantáneos y conjuros es como una novena carta entonces yo creo que empezar tu partida con nueve cartas en mano tiene que ser bastante poderoso y tiene que ser suficientemente bueno entonces ya sabéis que la sección del mazo del suscriptor es una sección que os pido que mandéis a un mazo original, divertido, único, ¿no? y este es el caso, es un mazo especial, divertido, único y además yo creo que muy mal no puede ir, ¿no? así que venga, vamos a jugarlo vamos a jugar este mazo Dímil de Lutri en partida amistosa, por supuesto tampoco vamos a volvernos locos aquí con Lutri no vamos a jugarlo en mítico pero vamos, yo creo que tiene que ir bien creo que tiene que funcionar vale, nuestro rival debe ser una persona viejuna porque se llama All But Gold así que, vale, la mano es bastante buena no tenemos counters, el mazo lleva muchos counters lleva muchos counters y mucho removal como es lógico, ya he dicho es una Dímil de control, tiene que llevar eso pero bueno, tiene que quitar cartas manipulación, unas anticriaturas y una criatura ya inicial sale el oponente pero la mano nos la vamos a quedar ha hecho dos mulligans, vale pues ya esta partida como que ya no cuenta o sea, si no ganamos a un rival que ha hecho mulligan a 5 apaga y vámonos de hecho, vamos a jugarla pero lo más normal es que él conceda enseguida en cuanto vea que no tiene opciones voy a salir con la vampira de Luna Funesta y seguramente el segundo turno hagamos remordimiento angustioso para ver de qué va su mazo vale, una Rack 2 de caballeros Rack 2 de caballeros bueno, pues obviamente un quita cartas contra un mulligan a 5 vale, creo que tenemos un buen Bramido del Carnarion va a tardar un par de turnos en llegar porque no tenemos el segundo mana negro pero esta cruzada Puño Tormenta que nos da cartas extra nos va a ayudar a encontrar ese segundo mana negro pero es que Bramido del Carnarion contra esto y contra esto no es un mazo de caballeros es una Rack 2 agresiva sin más, con espíritu pestilente ahora lo que ver esta carta me hace pensar si tendrá algún tipo de combo con ella amenaza y toque mortal ah, es un mazo de amenaza claro, es un mazo de amenazar a esto me refiero con mazo del suscriptor mazos de originales pues mira, lleva un mazo de amenazar el rival y nosotros llevamos un mazo de Lutri y otro juega un mazo de unicornios esos son mazos del suscriptor ni siquiera ha tenido la tercera tierra para poder jugar el el espíritu pestilente esta carta es muy buena la vamos a dejar arriba y como él lo que va a jugar es una criatura ni me voy a quedar enderezado vamos a hacer el descubrimiento vamos a seguir manipulando la biblioteca la he dejado arriba hola voy a cambiar de idea voy a tirarla hacia abajo al cementero nos vamos a quedar con la Liliana la vamos a robar porque esta Liliana va a ser la win condition de esta partida sin ninguna duda entonces he cambiado totalmente de idea a ver, parece que nos va a matar la vampira no sí lógicamente tenía la pirolice de Chandra que se la hemos dejado antes cuando hemos mirado su mano vale hay que matar ya esta cruzada que le está dando le está dando fuel al oponente venga juega otro bicho más venga va perfecto mala suerte para él que tenemos bramido del Carnarium sinceramente pero ahora ya es cuando sí concede supongo una carta en mano nosotros tenemos seis cartas en mano lo único que estamos girados y tal mala suerte para el rival buena partida lo siento jugaremos un counter a cualquier cosa que lance la hora y si tenemos suerte robamos tierra choque a nosotros estoy dispuesto a comerme el choque incluso y concede lo que decía que ha hecho mulligan a cinco que no tenía no tenía muchas opciones yo creo que esta partida aunque no hubiese hecho mulligan a cinco al ser un mazo de criaturas agresivas ese bramido del Carnarium que teníamos habría hecho el mismo efecto le habríamos hecho ese tres por uno o cuatro por uno fácilmente y habría sido más o menos la misma la misma situación final de partida yo creo que nosotros con el bramido del Carnarium hubiésemos tenido una ventaja de cartas enorme él se habría quedado con una o dos cartas en manos con cinco o seis y habría sido lo mismo a lo mejor nos habría hecho algo más de daño nos habría bajado cuatro o cinco de vida realmente no si hubiese tenido siete cartas en mano vale otra mano similar a la anterior que tiene los anti criaturas pero no tiene los counters pero sí que tiene manipulación de biblioteca vamos a seguir con el templo ojo que las tres tierras las tres entran giradas así que me gustaría miren que es bueno por cierto es un mazo de Lurrus me gusta mucho el de Avedor Salobre pero vamos a renunciar a él en busca de esas tierras es una Rakdos Sacrifice ah no que es esto es un mazo de ciclar pues no sé si podemos ganarle mala pinta yo creo que no podemos ganar necesitamos doble azul esto tiene que ser una isla así que voy a jugar esta tierra girada y necesitamos encontrar una segunda isla porque tenemos un par de hechizos de doble azul que son importantes como el propio Lurrus así digo Lurrus Lutri veis este bicho ahora entra lo vamos a matar con el removal ahí está perfecto bueno el bicho entró el bicho entró y hay que matarlo por cierto no podemos dejarlo vivo él no va a jugar muchos hechizos es un mazo de ciclar entonces los counters no son muy útiles contra él sí que es útil la llegada de los dioses eternos estas cuatro vidas extras que vamos a ganar o sea los counters no son útiles al principio de la partida los counters son útiles a partir del quinto o sexto turno contra él porque va a tirar el resplandor del zenith el hechizo este instant que hace x puntos de daño donde x es el número de cartas con la habilidad de ciclo en el cementerio y ahora ya sí que este se va a quedar en mesa o sea de momento este turno no podemos matarlo así que vamos a hacer templete sería ya la sexta tierra que yo diría que no la necesitamos preferimos me gustaría encontrar un counter de verdad vale él no va a jugar hechizos así que voy a escrutar otra vez fin de la historia contra esto no la idea de ciclo pero no es mucho eso tiramos los dos de abajo robamos venga tierra generalmente cuando tienes manipulación de biblioteca salvo que sea algo muy específico no robes no busques más tierras las vas a tener siempre aquí el problemilla es que va a poner un par de tokens ahora no en nuestro turno ciclará otra vez supongo y pondrá otro token adicional pega de 3 vale vamos a matarlo con la llegada de los de esos eternos así que ojo un asho tampoco está mal vale vale de momento su resplandor el zenith el hechizo instant que hace a x de daño donde x es la carta el número de cartas concicladas en el cementerio todavía no es demasiado grande así que no creo que lo vaya a querer jugar todavía que necesitamos más islas o más pantanos un poquito igual pero bueno vamos a coger una isla vamos a matar esta cosa y nos dequeamos a nosotros obviamente porque si le dequeamos a él estamos alimentando su cementerio de cartas de ciclar y nos va a ganar más fácilmente y de hecho nosotros tenemos alguna carta creo creo recordar que en el enlistado de 60 cartas distintas prácticamente tenemos alguna carta con sinergia con cementerio así que la aprovecharemos son importantes las 4 vidas que hemos ganado he hecho de menos algún removal y el lutri de momento está aquí tímido estaría guay que robásemos un atacar no sirve de nada estaría guay que robásemos un ritual de lorín para matar todas las criaturas vale esto exilia ah bueno un ashiok sería la caña lleva ashiok este mazo tendría lógica que llevase algún ashiok no vamos a atacar tendría lógica que llevasemos ashiok ahora iría fiesta de la espuma necesitamos un ritual de lorín un ritual de lorín se acaban las historias o un ashiok también estaría bastante guay porque ahora fijaos lo que nos lía cada vez que cicla o sea va a jugar las criaturas del cementerio el zorro y el rescatador valiente cada vez que cicla pone dos tokens uno a uno madre mía madre mía madre mía se nos escapa de las manos es que el mazo de ciclar mola mucho sabéis que tengo una serie de vídeos que he hecho ahora nueva con el mazo de ciclar que se llama soy nuevo en magic es que es un mazo que se puede montar o sea desde que te creas la acabamos de ganar la partida seguramente desde que te creas la cuenta hasta que tienes el mazo completo pasan tres horas tú te creas una cuenta de magic de nadie desde cero te creas una cuenta de magic de nadie desde cero y en las tres primeras horas que estés jugando los tutoriales y las primeras misiones y todo eso te montas el mazo de ciclar entero o sea es un mazo gratis y es un mazo competitivo ya lo estáis viendo que como se nos está revolviendo y como contra un mazo de control como este te la lía aquí hemos atacado porque vamos a tirar ritual de lojín él supongo que se lo va a oler ¿no? pues este top deck está guay el ah vale me estaba preguntando que si quiero copiarlo no quiero copiarlo ciclar one more time ¿cuántas cartas de ciclar tiene? estaría guay que lo pusiese en algún sitio no sé no sé no me voy a poner a contarlas ahora que me aburro vale bueno ojalá juegue algo juegue algo que podamos contrarrestar algo como eso este capturar la esencia va a estar guay le quedan 14 vidas ojo que nos ponemos ya a atacar seriamente segundo sanador del dronith vaya hombre que se lo podemos subir a la mano con con ashiok no sé si es buena idea y el menos 7 podríamos lanzar tres hechizos que tenga él exiliados aquí no son muy buenos los que tiene sin pagar sus costes de maná la verdad es que mola, mola pero a ver uy le hemos exiliado un resplandor de 13 vale ya sabemos cuántos hechizos de ciclar tiene en el cementerio aquí hemos tenido suerte le hemos quitado una carta buena vale vamos a hacer el más uno otra vez vamos a jugar esta vampira de luna funesta y vamos a pasar el turno vamos a dejarnos en la dimótica en mano por si juega otro hechizo de este estilo vale ya tiene 14 ahora voy a empezar a contarlos tiene 14 cartas de ciclar en el cementerio sí, lo único que necesitábamos nosotros es un counter que no nos ha salido ahí está cabe la posibilidad de que robemos espérate, espérate esto copia cualquier hechizo también del rival que no lo tengo en cuenta que controlas vale, vale cuidado no copia cualquier cosa vamos a robar carta en respuesta a ver si encontramos justo casualmente un counter no, no ha habido suerte así que nos baja 5 suba 27 ¿dónde están mis counters? este mazo lleva counters os lo prometo a ver que le exiliamos nada, hechizos hechizos normalizos que no nos sirven de nada este mazo lleva counters os lo prometo la voy a jugar para vaciarme la mano un poco y volveremos a robar con este castillo de nimboscuro joder, venga ya no me puedo creer que no hayamos encontrado un counter con los 800 counters que lleva este mazo qué mala suerte realmente va, venga va, no puede ser no puede ser llevamos un montonazo de counters y no nos ha salido ni uno ni uno ni uno y era ya su tercer resplandero de zen el mazo casi los había gastado a todos realmente el mazo ahora que lo pienso deberíamos ganarle al mazo de ciclar porque basta con aguantarle la partida que se la vas a aguantar porque llevas muchos removals quita cartas etc, se la vas a aguantar y cuando llega el momento de ganar de que él te gane con los zenith con los resplandores de zenith le tiras un counter al resplandores de zenith y no te puede ganar lo que pasa es que ha sido increíble que con todo lo que hemos robado no hayamos encontrado ni un solo counter ni uno ni uno en 20 cartas o 25 que hemos visto cuando el mazo lleva 10 o 15 counters nos sale la maldita arda hipnótica que no contraré esta nada venga vamos a jugar la última partidilla nos la vamos a quedar aunque solo tenga dos tierras porque tenemos un optar en mano así que buscaremos tierras en esta situación es un mazo de giruda lo mismo de antes que os decía que el mazo de giruda le gana súper fácil con counters a ver si lo robamos así que tampoco estaría mal encontrarnos algún counter como este me lo voy a tener que quedar vamos a sacrificar el buscar tierras y ojo que no tenemos doble mana azul doble mana azul que nos impide jugar el pulpo nos impide jugar muchas cosas mira ya tenemos un objetivo para esto le vamos a destruir ese naturalista humilde vale ya tenemos doble azul vamos a pagar dos vidillas y esto posiblemente significa que hemos ganado la partida porque el mazo de giruda es un mazo muy poderoso en cuanto al combo cuando hace giruda es casi imposible pararlo pero muy frágil a la vez porque si le eliminamos ese efecto del giruda no puede hacer nada básicamente te va a jugar estos primeros tunos bichillos de este estilo que tampoco hacen nada vamos a contrastarlo en lugar de jugar pulpo vamos a echar un counter a esa ruida porque es un mazo que es muy dependiente de los es un mazo el suyo muy dependiente de los aceleradores de maná le hemos matado dos aceleradores de maná lo cual va a ralentizar mucho la posibilidad de llegar a jugar y así va jugando tierra por turno y otro acelerador que en este caso si vamos a dejar uff que además nos bloquea nos bloquea pero no tendríamos que al juego quizás será de hipnotica como criatura para poder mutar sobre el pulpo así que lo que va a hacer es jugar el lutri en respuesta no en respuesta o el lutri vamos a atacar con el lutri y él no se espera lo que va a pasar ahora no, si se lo espera no podemos no podemos gastar el mana azul del pulpo porque tenemos únicamente dos manas azules necesitamos el counter es más importante el counter ahora mismo que cualquier otra cosa así que no nos giramos no nos giramos no podemos jugar el pulpo lo jugaremos al final del turno si no juega yiruda otra druida del paraíso que ya nos da igual la vamos a dejar entrar la vamos a dejar entrar sin ningún problema prefiero quedarme los counters si tiramos el pulpo ahora le estamos poniendo en bandeja el bloqueo así que no vamos a no vamos a hacerlo y no voy a robar carta con castillo ni un boscuro porque sería pagar cinco vidas que creo que es excesivo ¿verdad? ¿pagamos cinco vidas por una carta? venga va vamos a pagar cinco vidas por una carta las vidas son un recurso no me he robado azul por cierto si bloquea me parece me parece incluso está bien va correcto le quitamos un maná vale tiene justo cinco de maná esto cuesta seis pasamos turno no vamos a robar más cartas con castillo ni un boscuro tranquilos sería arriesgar demasiado ya bajar a o sea ya perderíamos seis vidas en la siguiente ocasión bajar a siete vidas yo creo que se te juega cualquier bichillo ahora te ataca un par de veces con druida del paraíso y dices pues tengo dos vidas una plaza vale aquí vamos a empezar a hacer uso de los counters que para eso están vamos a hacer el sabotaje siniestro que nos permite hacer un escrutar vamos a buscar otra isla más por favor mira ahí está me vale nos la vamos a quedar supongo que atacará con ese naturalista humilde mi turno vale vale jugamos la isla no nos podemos permitir todavía hacer la hipnotica no tenemos azul suficiente así que vamos a las contas el rival está jugando muy muy precavido está siendo listo de no tirar el el giruda ahí a lo loco vale siguiente turno te tienes seis de maná a ver tampoco he tenido la oportunidad de jugar el giruda ahora que lo pienso lo malo es que tiene el bloqueador y el pulpo no hace nada con ese bloqueador en medio así que nada pasamos turno otra vez es que o sea hemos robado todas las cartas de coste doble azul y no hemos robado islas casi nos han salido casi todo generadores negros y poco azul y lógicamente le estamos telegrafiando que tenemos la mano llena de contas porque no estamos jugando hasta la hipnotica que cuesta doble azul ni nada más vale a él aquí de todas maneras se lanza vamos a gastar este counter ahora mira se le dio se le dio un giruda al cementerio o no es el giruda que le hemos contrar estado no si se le dio un giruda al cementerio no se si robar carta extra otra vez vamos a pagar otras 5 vidas venga bajamos a 8 venga otra islita y otro counter vale perfecto ahora la cosa ya se nos pone muy a favor vamos a jugar esta hipnotica por fin como criatura tenemos otras 2 islas telegraciando que tenemos un counter en mano vale y estos haste del calabozo me gusta tenerlos en mano porque si juego una criatura peligrosa la podemos anular como un cobla de estos se la vamos a contrarrestar es que lucha nos mata la damnótica a ver que se la podríamos girar con los gays del calabozo y nos quitamos el problema del medio vale el siguiente turno pero venga va vamos a contrarrestarlo y le tiramos más cartas al cementerio que nos queda noche de vida o sea cualquier bicho de ese estilo que nos juegue nos puede ganar perfectamente la partida a lo mejor ataca debería atacar nos quedan 8 vidas vale uy este counter está muy bien porque su mazo es de criaturas atacamos ponemos el pulpito ahora si que ya por fin empezamos a robar cartas como me gusta este mazo me parece muy divertido lo ponemos encima para que aguante 2 en lugar de 1 robamos carta extra vale este hechizo es muy bueno porque le podemos regresar a la mano un permanente no vamos a hacer el escrutar 2 vale porque ahora mismo vamos bien o sea de mano tenemos una muy buena mano entonces esto de poder subir un permanente además el de mayor coste de mano convertida a la mano del propietario y luego se descarta una carta la parte de dispersión puede ser muy útil contra un mazo como el del oponente Hada de los deseos vale obviamente dejamos entrar el Hada de los deseos si si lo que queremos si contrarrestaremos lo que juegue ahí o sea lo que juegue con esa Hada de los deseos que obviamente vamos a neutralizar ese Teferi que nos cruje a lo mejor a lo mejor el rival incluso acaba concediendo debería atacar no sé por qué no está atacando vale le quedaron 11 de vida o sea que nosotros todavía nos queda un rato para matarle pero ya con el marinero espectral también ganamos un poquito más de ventaja de cartas este es el problema Hada de los deseos y que hacemos la vamos a dejar entrar la podemos anular con los Heys del Calabozo que además son otra amenaza más en mesa no podemos regalar un counter nuestro último counter de hecho le quedan 6 de maná vale y viene otro Kogla que sí le vamos a dejar entrar y se lo vamos a subir a la mano con la dispersión se tiene que subir el Kogla a la mano cuando lucha ya no está no hace el daño y se descarta una carta de la mano ahí está le hemos sacado bastante valor a eso en principio no debería hacer el daño o sea no hace el daño vamos es decir le concederon vale si por fin menos mal bueno pues nada ha estado bien la primera partida bueno la partida cuántas partidas hemos hecho al final han sido dos o tres han sido dos la de Ciclar antes que se ha alargado mucho y que no nos ha salido un solo counter con un counter le habríamos ganado seguro esa partida le habríamos contralestado una de las copias del resplandor del Zenith y le habríamos ganado la partida que no sé si llegamos a ver si tres copias o cuatro con un counter le habríamos ganado en esa partida no nos salió ni un solo counter y en esta ocasión ha ocurrido lo contrario nos han salido todos los counters y bueno ya digo es que el mazo Yiruda es un mazo muy frágil por eso cuando salió Ikoria mucha gente empezó a jugar Yiruda y decíamos nos llevamos las manos a la cabeza diciendo no puede ser es que en el cuarto turno te puede meter un Yiruda y te juega medio mazo pero el tiempo ha demostrado que eso de tener Yiruda en el cuarto turno no ocurre siempre y que si te anulan alguna de las piezas del mazo principalmente el Yiruda porque de lo contrario esta o no por lo que sea el mazo hace plof y se queda en nada que es lo que acabamos de ver así que nada espero que el vídeo se haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego